Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de varias horas de permanecer un artefacto explosivo frente a una casa de cambio en la Avenida de las Torres, elementos del ejército mexicano retiraron el explosivo, mismo que trasladaron a los campos de béisbol de Gilotepec para detonarlo. Fueron agentes militares quienes tras varias maniobras lograron retirar el artefacto que fue abandonado en la madrugada en la Plaza Los Reyes. Tras consignarlo, se llevaron la supuesta bomba a una zona alejada sobre Gilotepec, con el fin de detonarla, donde hicieron un agujero en la tierra y tras enterrar el artefacto, hacerlo explotar para así terminar con el operativo de seguridad. En el sitio se contó con la presencia de elementos de rescate, sedena, protección civil y seguridad pública, quienes encabezaron el operativo desde temprana hora, no obstante, tras varias maniobras decidieron cancelar el operativo y llevarse el explosivo a sus instalaciones.